Una banda o cinturón de fotones, fue descubierta en el espacio exterior en 1961, por medio de los nacientes instrumentos satelitales. Actualmente nos movemos hacia las Pleiades, las Siete Hermanas, distantes unos 400 años luz de la Tierra. Las Pleiades que está acercada por el cinturón de fotones, y es parte de este sistema, y, de hecho, nuestro sistema solar gira alrededor del sol central de las Pleiades, al Sion. El cinturón consiste de muchas bandas de fotones, emanando del centro de la galaxia, y asociados con los brazos espirales de la galaxia. El vuelo del Fénix comparte hoy un video, en el que explicamos, en qué consiste la inmersión en esta banda de fotones, mientras viajamos por el universo. A este video lo llamaremos. Inmersión en el cinturón de fotones. Una experiencia espiritual. El universo entero se mantiene unido por medio de vórtices dentro de vórtices de energía centrípeta, con sus campos electromagnéticos asociados, como una vorágine de agua, dentro de vorágines más grandes, esta es la maquinaria detrás de la topología del espacio-tiempo de Einstein, de relatividad general. Estas energías, moviéndose en espiral, dan lugar a órbitas naturales del espacio-tiempo. Satélites alrededor de los planetas, planetas alrededor de las estrellas, sistemas solares alrededor de otros centros de vórtices mayores, y así sucesivamente. Nuestro planeta Tierra orbita al Sol una vez al año, pero nuestro sistema solar también atraviesa una órbita en esta sección de la galaxia, con un periodo de aproximadamente 26.000 años. Hay muchos otros sistemas solares, estrellas, en este movimiento cíclico, así como hay numerosos planetas girando alrededor del Sol. Las pléyades que está cercada por el cinturón de fotones está aproximadamente a 400 años de luz de nosotros, y es parte de este sistema, y, de hecho, nuestro sistema solar gira alrededor del Sol central de las pléyades, al Sion. El cinturón consiste de muchas bandas de fotones, emanando del centro de la galaxia, y asociados con los brazos espirales de la galaxia. Por ejemplo nuestro sistema solar, y por consiguiente el planeta Tierra, tarda unos 24.000 años para regresar a su mismo punto en esta órbita particular. Imagínese varios sistemas estelares en una órbita masiva, pero visualice por todos lados una nube en forma de dona cortando a través de estos sistemas estelares en órbita. También es descrita como una nube en forma de ameba de partículas, pero la mayor parte de sus frecuencias son invisibles. Este es el cinturón de fotones, o banda de fotones. Esto significa que nuestro sistema solar atraviesa dos veces por el cinturón en cada ciclo de 24.000 años, es decir, en cada medio ciclo. El espesor de la nube de fotones es tal, que técnicamente, toma aproximadamente 2.000 años para que nuestro sistema solar lo atraviese, y por consiguiente, aproximadamente 10.000 años entre cada encuentro con este cinturón, 2x10000 más 2x2000 igual 24.000 años. No obstante, algunas fuentes afirman que el periodo en la banda pudiera ser mucho menor. De 30 a 40 años, dependiendo de la resistencia del hombre para cambiar. Esto es difícil de relacionar a nuestro cuadro cíclico fijo pero, además, esta misma fuente señala que la Tierra estaba en problemas del daño incurrido por nuestra civilización y requirió el cinturón de fotones, un típico procedimiento de llamada de emergencia para los planetas. El hecho que la llamada fue sincronizada con la posición orbital, indica meramente planes más altos, que el cuadro grande ya tendría las materias organizadas para que sucedieran de esa manera. Esta llamada ocurrió en 1947 y se manifestó como una señal que podría haber sido monitoreada en la banda de frecuencia AM, produciendo un sonido de clic. ¿Cuándo ocurrirá esta interacción? Científicos alrededor del globo, en 1992, predijeron que el encuentro ocurriría en un lapso de meses a un año, con significativas discordancias. Una fuente particular de extraterrestres pleyadianos indicó que era difícil de predecir, puesto que el cinturón estaba oscilando al azar. Otros pleyadianos nos dicen que nuestro sistema solar rozó el cinturón durante unos días, en 1987, luego lo contactó durante una semana al año siguiente, aumentando el grado de entrada cada año, y luego el Sol entró totalmente en él en 1998. La información indica que la Tierra no entra totalmente hasta después del 2012. En la actualidad, nosotros estamos estando informados que la Tierra está en el cinturón. El cinturón, sin embargo, tiene un aura exterior en la que entramos primero. ¿De qué consiste el cinturón de fotones? ¿Cómo serán sus efectos en la vida de nuestro planeta, positivos o negativos? También, ¿cuál es su propósito, si es que lo hubiera? El anuncio de la radio usó el término electromagnético para describir el fenómeno, es esto igual que fotón, que es una partícula de luz, o radiación electromagnética. El cinturón de fotones es una inmensa región del espacio que está radiando una intensa radiación electromagnética a lo largo del espectro visible y más allá, hacia una luz invisible de alta frecuencia, aún incluyendo algunos espectros de rayos X. Es parte de un flujo magnético de luz a lo largo de la galaxia. Ya se ha hecho referencia, a través de los medios de comunicación, de grandes aumentos en la intensidad de radiación peligrosa que está entrando a través de los agujeros en la capa de ozono, en ciertas regiones de nuestro planeta. Parece que para la humanidad en este planeta, el encuentro con el cinturón de fotones será esencialmente una experiencia espiritual, pero esto realmente depende del hombre. No obstante, los beneficios reales de este fenómeno vienen de lo que realmente está causando los fotones. Está vinculado con las llamadas convergencias. Si estamos lo suficientemente evolucionados en ese tiempo, ocurrirán grandes avances en nuestra conciencia, al ponernos en sintonía con las más altas frecuencias. Si somos negativos, es decir, si poseemos muchas bajas vibraciones, resultado de acciones egoístas, no se espera que sobrevivamos esa incompatibilidad de frecuencia. ¿Qué causa el cinturón de fotones? Las activaciones estelares ya han comenzado, y continuarán. El principal ciclo de tiempo son 26.556 años, lo que es la precesión de los equinoxios, y es causado por un bamboleo lento de la Tierra mientras da vueltas y orbita alrededor del Sol. Esto es conocido por los astrónomos. Note que este periodo no es de confundirse con el ciclo anual de 24.000 años en el cual nuestro sistema solar orbita al Sion. La activación estelar ocurre cuando nuestro sistema solar se alinea con las bandas de más altas frecuencias de las Pleiades, la estrella al Sion, Sirio, Arcturus, Orión, y Andrómeda. Las bandas de frecuencia, entonces, se combinan y pasan a través de la Tierra. Si la Tierra está fuera de equilibrio dentro de sí misma, debido al abuso de invasores extraterrestres, los Illuminati, y el comportamiento de los terrestres, las más altas frecuencias causarán un Armagedón. Para entender la alineación, uno podría pensar en círculos dentro de círculos, ciclos dentro de ciclos, a los cuales están atados imanes, girando a diferentes proporciones. Claramente, periódicamente ellos podrían alinearse, formando un poderoso y largo imán. Esto actuaría como una poderosa corriente. Es llamado rayo holográfico, puesto que contiene la energía fundamental de estos sistemas. Después de la convergencia, este rayo holográfico lleva los remanentes de actividad fotónica. Cuando la Tierra entra en alineación, se une y se combina con Tara, la Tierra paralela, de dimensión superior. Durante este proceso, las partículas y antipartículas de estos planetas y sus planetas antiparalelos se unifican de ciertas maneras específicas. Cuando estas partículas y antipartículas se juntan, crean una intensa actividad fotónica que conocemos como el cinturón de fotones. Es continuamente renovado cada ciclo, cuando el rayo holográfico pasa a través de alción, dejando la banda alrededor de esta estrella. Como está implícito, habrá una selección espiritual natural. En las fases iniciales del encuentro con el cinturón de fotones, solo los seres sensibles descubrirán algo extraño, pero cuando entremos totalmente, aún los más endurecidos individuos recibirán todos los efectos. Ocurrirá una gran iluminación de la conciencia, y mucha resistencia a nuevas ideas. Este es un periodo de despertar, esencialmente debido al ciclo de ascensión y a la alineación planetaria. ¿Qué proporción de efectos son directamente debidos al cinturón? Es difícil de decir. No obstante, este fenómeno, tanto del cinturón de fotones más la actividad estelar, reducirán el velo que nos impide ver que quienes somos. Quitará algunas de las barreras alrededor de las células y el ADN, haciéndolos más reactivos o sensibles a las nuevas energías. Y, de hecho, el ADN intentará responder a las frecuencias cambiantes, aumentando su capacidad. Las características psicológicas de entrar en el cinturón son el efecto de desarraigar material oculto, secreto, o detenido, trayéndolo a la superficie, para transmutación. Esto significa que patrones de enfermedades psicológicas y físicas serán forzados hacia la superficie, es decir, hacia la mente consciente. Esto dará tremenda oportunidad de hacer avances, aunque también, donde hay demasiado que manejar causará malestar, depresiones, enfermedad y muerte. Puntos de vista más avanzados ven la banda de fotones como un ser, una conciencia que esencialmente tiene una personalidad para el cambio y la acción. Presenta oportunidades para el cambio en un planeta, agregando nuevas energías. Aumenta el flujo de energía en las rejas magnéticas de la Tierra, atrayendo nuevas ideas y energías. Las personas sentirán la necesidad de transformarse, pero aquellos que consideran esta realidad física su única expresión, disminuirán hacia mayores fijaciones, bloqueos y negatividad. No obstante, esto ayuda a la erradicación de una especie con tendencias autodestructivas, que podría significar la barrida de la civilización. Aún la persona más densa sería acelerada a un estado más alto de conciencia, causando posibles estragos en su mente y cuerpo, si no están preparados. El material canalizado cuenta de una civilización que estaba utilizando los recursos del planeta para convertirlo en un dínamo. Esto estaba matando al planeta, y llamó al cinturón de fotones, el cual erradicó la raza, a todo, en tres días, poniéndolos a dormir. Nada tan drástico como esto será necesario para la Tierra. La energía animará a las personas a que entren en equilibrio, más, donde hay resistencia, causará extensos desequilibrios. Otra información ha sido dada, sobre el efecto en los animales. Ellos forrajearán más ampliamente e intentarán más a menudo dar nacimiento, para aumentar al máximo sus especies. Ellos también serán impulsados a construir áreas. En algunos casos este será viejo territorio para ellos, pero en general, sentirán la necesidad de estar más cerca de los humanos. Esto sólo aplicaría a los animales salvajes. Los efectos en el cuerpo de la Tierra se espera que sean bastante dramáticos. El cinturón de fotones permite al planeta repararse. Por ejemplo, ella protegerá su petróleo. Demasiado está siendo sustraído por el hombre, y no todo puede ser reemplazado, no muy diferente al hecho de extraer fluido espinal cerebral del hombre. La madre tierra endurecerá la corteza bajo la superficie y empujará el aceite, también los gases, el carbón y minerales, más profundo hacia el centro, cambiando también, sin causar daños, a las razas benévolas hacia regiones protegidas. El cinturón de fotones, al parecer, no se irá hasta que los humanos utilicen solamente los recursos de la superficie, incluyendo el agua. Los científicos encontrarán que las partículas subatómicas se volverán más evidentes y más fáciles de detectar. La electricidad será reducida y se volverá menos disponible en los próximos 50 años, esto representa un vaciamiento de energía del planeta. La Tierra está asumiendo una nueva energía, y los científicos deben encontrar nuevas maneras de trabajar con esto. Ellos, incluso, prestarán más atención a cómo el amor afecta la vida y su química. Nuevas enfermedades surgirán y ritmos cardíacos anormales para el grupo descendente y expansión del corazón para el grupo ascendente. Otros efectos espectaculares, algunos de naturaleza temporal, se esperan antes del reconocimiento que la Tierra tenía intenciones de recibir al cinturón de fotones tan suavemente como fuese posible, al moverse nuestro sistema solar hacia él. La Tierra está orbitando al Sol, así pues, está alternadamente más adelante del Sol y detrás de su traslación lineal hacia el cinturón. Por consiguiente, ya sea el Sol o nuestro planeta, entrarían primero. Científicamente habría sido imposible predecir cuál de los dos, puesto que, como ya se ha declarado, el cinturón de fotones está expandiéndose y contrayéndose al azar. Si el Sol alcanzara la nube de fotones antes que la Tierra, ha sido canalizado que esto resultaría en oscuridad durante aproximadamente de tres a cinco días. Se habría esperado que fuera completamente oscuro con la probable cancelación de fuentes de energía eléctrica. Sin embargo, si la Tierra entrase primero, entonces evitaría la oscuridad. Todo esto fue especulación temprana. Nos dijo una fuente de extraterrestres, que cuando nuestro planeta entre en las bandas, lo cual sería a una velocidad relativamente alta, experimentaríamos un choque eléctrico inmediato, de una duración de aproximadamente un décimo de segundo, pero sin ser peligroso. Esto parece improbable ahora, ya que nos estamos moviendo muy gradualmente. Al parecer, podría ser suficientemente súbito destruir la civilización y sanar el planeta rápidamente, pero la Tierra pidió una reparación muy gradual. De mayor preocupación se decía que era, los efectos de la intensa actividad fotónica en el cinturón de radiación alrededor de la Tierra y la súbita compresión de la atmósfera y expansión, la cual se esperaba que fuera tal, que el cinturón de radiación pudiera encenderse. Si lo hiciera, en cuestión de minutos, el cielo se encendería con una intensa luz, más poderosa que del soplete de un soldador. Si no se protegen los ojos, causaría ceguera. Se esperaba que esta intensa luz durara tres días. Estos peligros aparecen haber sido evitados. El encuentro con el cinturón de fotones, gracias a la madre Tierra, ha sido ajustado para dar un mínimo de sufrimiento a la humanidad y máximos beneficios. Otro rasgo espectacular dado en reportes más tempranos pero no tan resaltados como los presentes, será el efecto de la intensa actividad fotónica sobre la materia. La alta excitación de los átomos ocurrirá, causando fluorescencia de todos los objetos, y como resultado, no habrá tiempo nocturno normal durante el periodo de interacción. Las alineaciones estelares y acompañando el encuentro con el cinturón de fotones jugarán un papel importante en la transformación del hombre. Es más, se supone que el evento es la verdadera naturaleza de la ascensión. Habrá un renacimiento del planeta Tierra. Nos han dicho que dividirá cada parte que retiene la totalidad, sin embargo, produciendo una tierra de tercera, cuarta densidad, densidad de frecuencia, y una tierra de quinta densidad. Esto no será percibido físicamente. Los planetas estarán en diferentes dimensiones. Uno estará en un universo paralelo relativo al otro. La Tierra tiene muchos cuerpos paralelos. Uno alrededor de 3.0. Nosotros estamos aproximadamente en 3.5, luego 4.0 y 5.0, y así sucesivamente. Ha sido canalizado que a veces nos movemos y regresamos hacia y de planos del universo paralelo, los cuales son, a veces, virtualmente idénticos. Un ejemplo es que una civilización avanzada existe en el centro de la Tierra, pero esta civilización particular está en un plano paralelo, el cual es alcanzado entrando en los corredores electromagnéticos cerca de las aperturas en los polos y ciertas otras regiones. Posiblemente el único evento será que algunas familias serán separadas por la selección espiritual natural del encuentro con el cinturón de fotones. Algunos individuos irán con la Tierra más evolucionada, y otros, con la Tierra de tercera densidad, que permanentemente podría separar su evolución por varios miles de años. En casos raros, una persona que toma el camino más evolucionado puede suspender el progreso para esperar por el otro. Hay varios ciclos mayores involucrados en este momento. Por ejemplo, 225 millones de años, el ciclo reptil, 26.556 años, y 104.000 años, una cresta evolutiva prominente después de cuatro ciclos de 26.556 años, culminando en una poderosa convergencia en este momento. También ha sido afirmado que este punto en el tiempo coincide con el universo alcanzando su máximo punto de expansión. La sincronización de todos esos nodos se esperaría que abriera los estratos dimensionales para el influjo de nueva energía y cambios subsecuentes, en otras palabras, una alineación mayor. La nube de fotones tiene una alta densidad de electrones y positrones, positivo, antielectrones. Cuando colisionan un electrón y un positrón, son aniquilados y la masa se convierte en radiación, fotones. La presencia de estos positrones, sin embargo, ha sido predicha que interferirá con la electricidad, de lo cual, lo último se debe al flujo de electrones. Se ha indicado que antes de que ocurra este evento, que sería posible rediseñar el sistema de polaridad actual, dando un cambio completo de nuestra polaridad para compensar este problema. La energía de fotones como resultado de la colisión de los electrones y positrones se volverá a una importante fuente de energía libre. Según información canalizada, los extraterrestres estarán ayudando nuestra transición durante este evento del cinturón de fotones. Se afirma que ellos alteraron, hace años, la polaridad básica del Sol para permitirle mantener la integridad del sistema planetario del Sol. En un momento más tarde, sin embargo, la sonda espacial de la NASA, Ulysses, descubrió que el campo magnético del Sol, cambió dramáticamente en un campo homogéneo. No fue dada ninguna explicación científica, y, por supuesto, esta información ha sido retenida del público. Además, el satélite ZOO reveló recientemente que el Sol respondió anormalmente al impacto de cuerpos cósmicos, causando una erupción de unas 30 a 35 llamaradas solares, lo que es sin precedente. De notarse que, cosa desconocida a las físicas actuales, el Sol y los cuerpos planetarios, tienen poderosos campos electromagnéticos de alta frecuencia, que se esperaría formen la base para la integridad del sistema solar, a pesar de la interferencia y riesgo de las variaciones magnéticas de los polos. El encuentro con el cinturón de fotones y su origen, las alineaciones, están supuestas a ser experiencias positivas pero solo el hombre con suficiente disciplina para mejorar y elevar su conciencia puede asegurarse que se manifestará a la tan esperada edad dorada. El vuelo del Fénix se despide, hasta un próximo encuentro. Comparte y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!